Bueno, antes que nada lo que es la energía, energía solar y también un acumulador de energía que es esto, le ponemos el mayor tamaño que nos permite el juego, también necesitamos agua para producir oxígeno y el oxígeno como no es el generador de oxígeno que sería aquí. Ahora ya le damos a velocidad, reciclamos la nave para que tengamos ahí más material de construcción y a continuación vamos a poner, vamos a, en el momento que se construya eso lo que hacemos es disminuir la velocidad del juego Yo lo que hago es esto, le doy aquí por ejemplo, pongo primero lo que es el almacén, también pongo lo que es la esclusa para que puedan entrar Y ya pues pongo la biocúpula Biocúpula Vamos a darle preferencia, a ver si me lo permite, sí, a esto y a la biocúpula Ah, perdón, la biocúpula no, a la cantina Aquí podemos poner lo que es biocúpula Sí, vamos a poner lo que es esto, un laboratorio Que recoge de la biocúpula, el laboratorio recoge las plantas medicinales para confesionar medicinas Y aquí pues podemos poner lo que son las medicinas Dentro de lo que es la enfermería Estamos dándole prioridad a esto, vamos a ver si funciona Y ya pues vamos a darle la velocidad del juego, a ver si nos hacen caso También necesitamos un dormitorio El dormitorio lo podemos poner aquí, o aquí por ejemplo Vamos a ponerlo aquí mismo El dormitorio Ahí mismo Tenemos la cantina, tenemos la biocúpula Y ya podemos poner la planta de procesado aquí A ver si me coge esto Esto me lo coge Este es el principal fallo, o el único, creo yo Que tiene este juego Que no siempre se indica que funcionan Las conexiones, pero luego no, no funcionan Como sabemos que funcionan bien las conexiones Pues podemos decirle, para que no estén perdiendo ahí el tiempo Pues le decimos que la construyan posteriormente Podemos hacer también con esto igual Y también le podemos dar prioridad a lo que es el dormitorio Y aquí construimos la cantina lo que es el procesador de alimento Que lo coge El procesador de alimento El procesador de alimento coge los materiales que le hacen falta O bien desde la biocúpula O bien desde el almacén Por eso lo pongo aquí cerquita Aquí está puesto lo que es la cantina Para poder acceder rápidamente a los recursos que van a ir originándose aquí en la biocúpula Yo pongo este Esto es Decrecimiento lento Pero también requiere menos atención Esto lo quito de aquí Porque como aquí lo que tenemos es Ahí Que estoy lo más cerca posible Esto es Maceta de trigo Y esta Creo Ah no, no, no Me he equivocado A ver Esto es Creo que es así Eso es Vamos a desactivar esta de mientras Desactivarlo Porque en principio tenemos Medicinas Aquí en el laboratorio se elaboran medicinas A ver si Construimos cuanto antes el dormitorio Para que atiendan Para que atiendan Para que duerman cuanto antes Porque si No tienen Suficiente descanso Pues Estas entes Pues No pueden Trabajar Lo que hacen es acostarse Y no hacen nada Esperemos que Resuelva Los dos robos Que tenemos ahí Ya hay alguien Por ahí tirado por el suelo Bebiendo y comiendo La verdad es que Es más fácil Situando primero Este edificio Generador de oxígeno Y hacerlo todo Al radiador Pero me he dado cuenta Al menos hasta Lo que he aprendido Lo suyo es Lo suyo es Situar en medio La cantina Y luego Lo más cercano posible Pues todos los elementos De producción Y así Los trabajadores Van a Consumir La comida Y El agua Que necesitan Aquí en la cantina Luego también Es importante Que también En la planta de procesado Que necesita también De los vegetales Para producir Pues también Este cercano Y ya una vez Que está construida Lo que es La planta de procesado Pues ponemos La fábrica También aquí al lado Porque la fábrica Lo que hace Es coger productos Elaborados En la planta De procesado Vamos a darle más Necesitamos que Esto se construya Cuanto antes Y no más en caso Le tengo dado A prioridad Esto Y sin embargo Se ponen A llevar recursos Para allá En fin A ver si viene El ingeniero Bueno Está ahí nuestro robot Constructor Que lo está haciendo Estupendamente Y ya vamos A poner Nuestra cama Vamos a poner Tres camas La planta De procesado También podemos Poner Metal Lo podemos Poner aquí Metal Y aquí Más cerquita El que El fabricante De bioplástico Bueno Ya lo que nos quedaba Era Esta planta De procesado Esto Para que duerman Cuanto antes Y Eso es Ya podemos Poner Lo que es La fábrica ¿No? Que me he equivocado Aquí Planta No Perdón La Sí La fábrica La fábrica La fábrica La ponemos aquí Siempre y cuando Veis Aquí hay un problema Este es El fallo Que tiene Esto No sé Si decir Fallo Algunas veces Cuando hay Necesidad De hacerlo Rápido Pues esto Es un coñazo Vamos a asegurarnos De que está puesta La velocidad La más mínima Posible Para poder Hacer esto Porque es que si no Se me muere La gente Bueno pues ya está puesto Esto Tenemos la que es La comida Que puedan comer Que puedan beber Que puedan Sentarse para comer También podemos poner aquí Lo que es Una cama Una cama al menos No sé si puse ya Porque tuve que abandonar La partida No Vamos a poner Lo que es Uy Que me he equivocado Esto Una mina Ponemos Cercano Lo que es Cercano Vamos a quitar Si está bien Cercano a lo que es La puerta Porque vienen Los trabajadores Aquí O también Los robots Y conviene que entren Cuanto antes Lleguen antes A su destino Y su destino Principalmente Pues ese Aquí En el almacén Y del almacén Pues cuando hace falta Llevan lo que es El mineral Aquí Al procesador De metal Bueno pues vamos a A ver si Construyen lo que es La fábrica De tamaño medio También podemos Ya Fábrica Eso es Luego Lo que es La instalación robótica Vale Aquí en la fábrica Lo que se hace Es elaborar Lo que son repuestos Lo que pasa que De momento Pues tenemos Diez de repuestos Y los repuestos Sirven para Reparar Estas estructuras Si nos quedamos Sin repuestos Nos quedamos también Sin poder reparar El mantenimiento De esto Y nos quedamos Pues sin Sin lo básico Que es la energía El agua Bueno ya está a punto Solamente nos falta Uno de De este recurso De metal Y tenemos Cinco disponibles Va todo bien Tenemos que A ver si El robot O el ingeniero Que son los únicos Que pueden construir Fijaros Lo bien que está El juego El caso De meteorito Que ha caído aquí Si ese meteorito Cae en una estructura De esta En una cúpula Y hay aquí gente Se carga Toda la gente Que hay aquí Por eso también Es bueno Construir El momento Que podamos Pues una Plataforma De aterrizaje Creo que se llama así ¿No? Sí Plataforma de aterrizaje En el caso De que Alguno De nuestros Colonos Fallezca Pues tenemos La posibilidad De pedirlo Para que vengan Pero para ello Tenemos que tener Esa plataforma De aterrizaje Bueno Vamos a darle Un poquitín De celeridad A esto En este momento Esto Lo que es la moral Desciende mucho Cuando acarrean Cosas Esto también Lo podríamos haber Quitado Eso es Lo quitamos ahora Y así se dedican A construir Los otros elementos Ya cuando dispongamos De tiempo Y los suficientes Materiales Pues ya sí Hacemos así Y lo conectamos Todo también Este de aquí Lo importante Es saber Que se pueden conectar Y también Un detalle También curioso Es que si conectamos Por ejemplo Primero Este de aquí Y luego Queremos conectar Este Pues no podremos Hay que conectar Primero Este Porque si no Luego no pueden entrar Aquí Bueno Ya tenemos puesto Esto Le vamos a dar A desactivar Estructura Para la que no Consuma energía Porque la verdad De momento Tenemos bastantes Repuestos Aquí se pueden Elaborar Diferentes Productos Entre otros Los repuestos Lo que es Semiconductores Para la fabricación Del robot Y también El taller de armas Para Defender A la nave A la nave A la colonia Bueno Pues ya podemos Poner esto Instalación robótica A ver si me lo permite El juego Porque es Muy mal Ajillo Para esto Exactamente Podemos Y desactivamos Esto Y ya lo que es Lo que he comentado Antes Es esto Centro de control A ver si lo podemos También Ponerlas Este funciona Este por ejemplo No Así que Esperemos que no Me de mucho O A ver si Puedo Este es El mayor fallo Vamos a poner La velocidad Menor Porque es que Para colmo Cuando se ponen Cuando hay Recursos En medio En el terreno Pues no se me permite Poner nada A lo alto Pues no se como hacerlo Vamos a eliminar Esto A ver si me lo permite Mejor así Es un coñazo Esto Vamos a quitar Este Y aquí Estaba Lo que era La fábrica O sea Perdón La instalación Robótica A ver si Me lo deja Ser así Hombre Y buscar La manera Bueno Pues vamos a quitar Esto Me lo ha permitido Y ya tenemos Ahí Ahora lo que vamos a hacer Es poner Lo que es La plataforma También Y así Asegurarnos En el caso De que tengamos Algún conflicto De esto Que he comentado Esto me va a permitir Eso En el caso De que tengamos Problemas Ponemos así Y también Nos permite Empezar a comerciar Yo lo que hago Es poner Dos Exclusas Así Porque a la hora De sacar Lo que son Los recursos Del almacén Y llevarlo A lo que son Las naves Se forman Un caos Tremendo También Se forman Unas coladas Aquí Tremendas Entonces Pongo dos Para que se agilice Más Tener en cuenta De que Cuando Los Los colonos Empiezan a llevar Recursos A la nave Todo lo demás Queda inactivo Todo lo demás Queda inactivo Y también La moral Desciende Muchísimo Así que No Me interesa Mucho Comerciar Al principio Para que Los clones Pues Desarrollen Sus tareas Con más eficiencia O sea Dediquen El tiempo A eso Elaborar Los productos Que son necesarios No recuerdo Si podíamos Poner Algo más Yo suelo Poner aquí Yo creo Que esto Está ya Casi Terminado Ya podemos Poner aquí Lo que es La fábrica Podemos Poner Lo que es El taller De repuesto Para que A medida Que Se vayan Cogiendo El mineral Necesario Perdón El mineral No Esto Necesita Metal Para producir Repuestos Y el metal Lo conseguimos De aquí Por eso Es importante Tenerlo también Cerca En el momento Que podamos Hacemos así Y ya está Conectado Esto Para que El metal De aquí Venga A este Taller de repuestos Y venga Lo antes posible Aquí tenemos La instalación Robótica Que esto De momento Nos hace falta En lo que son ¿Cómo se llamaba esto? Semiconductores Así que de momento Pues No me interesa Y prefiero Que esté Desactivado Incluso Y aquí El centro De control Pues Tampoco Al menos Ya vamos a tener Dentro de poco Lo que es Le daríamos Aquí Perdón Le daríamos Aquí A lo que es Los permisos De aterrizaje Ya tenemos Los controles De seguridad Para poder Poner El estado De alerta Necesario En caso De que haya Tormenta De arena Y en el momento También que podamos Vamos a construir Para estar seguro Porque puede suceder Que incluso De día Esto no funcione Porque haya una tormenta De arena Y los paneles Solares No funcionan Así que en el momento Que podamos Vamos a asegurar El suministro Eléctrico Poniendo Lo que es Esto Una turbina Eólica Y ya tenemos Cubierto Más que de sobra Pues todas Las instalaciones Ahora como Nos ha venido Una tormenta de arena Y tenemos Ya puesto Nuestro centro Nuestro centro De control Pues podemos Activar Esa alerta Para que la gente No salga Afuera Aunque eso sí Al hacerlo Pues Lo que es En la mina Pues no se va a trabajar Ni se van a traer Más recursos De aquí No Ya se han traído Todo Al traerlo Pues lógicamente Los habitantes Los colonos Pues están Muy desgastados Y tienen la moral Bastante baja Debido a eso Se cansan O sea La moral baja mucho Cuando transportan Muchas cosas De un sitio a otro Y también Cuando trabajan También mucho Esto habitualmente Pues se pone Una Esto Una Pantalla de vídeo Que permite Bajar Ese índice Negativo De moral Pero veremos Como dentro De un rato Cuando todo Se estabilice Esa moral Pues Estará Adecuadamente Ya podemos Ir controlando Un poco Lo que es La producción Aquí por ejemplo Como tenemos Cinco disponibles De bioplástico Pues podemos decir Desactivar Para que se dediquen Exclusivamente Bueno Exclusivamente no Porque también Tenemos la mina Los trabajadores Trabajan Lo que es la mina Y también Lo que es El procesador De metal Desactivando Este elemento Pues hacemos Que los trabajadores Se dediquen a esto Al procesador De metal Porque nos hace Falta metal Esto para comprenderlo Cuando sale Un puntito rojo Un símbolo más Un icono rojo Significa que tenemos Una unidad De metal Que está como esperando Supongo que estará aquí Me imagino que estará aquí Por ejemplo No, aquí no Debe de haber Aquí está ¿Veis? Significa que tenemos Una Ahí Pero disponible En realidad No tenemos ninguna Porque hay una Que está aquí Como esperando De todas maneras Esto nos orienta Porque en el caso De que fuera Estrictamente necesario O con urgencia Que la necesitemos Pues podemos Darle a esta opción Perdón A esta opción A reciclar Y se suprime Todo esto Y así Recuperamos Ese metal Que tenemos Ahí Para en el caso De que urgentemente Nos haga falta En otra En otra cosa Ya tenemos aquí A uno Vamos a ver Que es O quien es Un trabajador Exactamente Habitualmente Cuando tiene una fractura Es porque Ha estado Trabajando En lo que es La mina Esperemos que venga El médico También hay que tener En cuenta Que de no haber Perdido A nadie Esperemos que no 3, 2, 1 y 1 Exactamente Aquí está nuestro médico Si no está aquí Ya Es que o bien Ha ido a recoger Las medicinas Que están aquí O bien está descansando O dedicando Parte de su tiempo Pues A alimentarse O aplacar La sed Otra cosa Que podemos hacer Ya que tenemos aquí Suficiente bioplástico Es poner ya Lo que es Esto Un armarito Armario de medicinas Lo interesante Es que se dedique Ahí viene ya Nuestro médico Para curar Al trabajador Mientras El trabajador Está aquí Pues lógicamente No va a producir Absolutamente Nada No hace falta decirlo Pero es conveniente Comentar Que todo tiene que estar Lo más Cerca posible Tanto del médico Como del trabajador Por las instalaciones Por eso Vuelvo a insistir Que creo que La mejor opción Para colocar Los edificios Es situando La cantina En medio Y ya Cuando podamos Tengamos El suficiente Recurso En este caso Metal Pues podremos Construir esto Y así Que los Operarios Vayan rápidamente A satisfacer Sus necesidades Lo antes posible También tenemos Ya disponible Nuestra Plataforma De aterrizaje Y también Podemos Decirle Aquí En Los permisos Vamos a decir Que el colono No Porque quería Explicar el juego De una manera Que no haya tantos Colores Así que En la siguiente Partida Voy a explicar Un poco El trabajo Por ejemplo De los operarios Como el ingeniero Por ejemplo Para explicar La dinámica Del juego Y voy a dejar Solamente El comerciante Para ya poder Comerciar O incluso Deshacernos Un poco En el caso De que esté El almacén Demasiado lleno Es importante Que el almacén No esté Muy lleno Por lo menos Como yo lo veo Si queremos Comerciar Que sea Con pocas Unidades Al menos Al principio Porque si no Vamos a dedicar Demasiado tiempo A llevar Recursos De un sitio A otro O sea A la nave Y eso Pues va a perjudicar En distintos Aspectos Me parece Que lo he dicho Ya Lo que pasa Que esta partida O sea Este Este trocito De vídeo Que estoy Narrando Ahora Lo estoy Grabando Al día Siguiente Y creo Que yo Ya lo he Dicho Pero no conviene Comerciar Con muchos recursos Al menos Al principio Hasta que Tengamos Bastante Robot Acarreadores Que van a permitir A los trabajadores Pues desarrollar Otras actividades Más necesarias Como pueden ser Todo esto También tenemos Que tener pendiente Que ya tenemos Aquí Ocho Y Y Tres Bueno Podríamos decirle Ya Que fabriquen Esto Porque esto Ya ha descendido Ya hemos Utilizado Dos de repuesto Para reparar Los diferentes Elementos Que nos Producen Energía Y también Agua Para producir Oxígeno Mediante El generador De oxígeno Así que Esto se dedica El ingeniero Que estará por ahí Dando vueltas Y debería De Entre otras cosas Reparar A nuestro Bot Constructor Ya tenemos Aquí nuestra Primera nave De comercio Y podemos Por ejemplo Pues Suministrarle Almidón Tenemos Demasiado Almidón Tenemos Poca comida Así que Vamos A asegurarnos De la comida Vale Y vamos A comerciar Vamos a solicitarle Más comida Y vamos A dedicar Parte Del trabajo De los Operarios Que hay robot A descargar A llevar Los recursos A la nave Aquí hay un detalle Que el robot Constructor Este No se dedica A llevar Cosas De un sitio A otro A no ser Que Le sirvan Para construir Veis Esto es lo que Yo digo Están Los operarios En vez De dedicarse A las labores De producción Pues Están Ahora Dedicando A labores De comercio Veo que tenemos Aquí demasiado Almidón De hecho Hemos vendido Y podemos Hacer una cosa Este por ejemplo Que suene Da también Almidón Lo que vamos Hacer Es decirle Reciclarlo Y vamos A poner Un elemento Más Podría ser Que no produzca Almidón Y lo que hace Esto es Producir En vez de Esta por ejemplo Que produce Dos de Vegetales Y una de Almidón Pues esta Lo que hace Es producir Directamente Tres De vegetales Y así Aumentamos La producción De vegetales Para que El procesador De comida Pues pueda Elaborar comida A partir de vegetales Y tengáis Disponible comida Estamos muy muy mal Tenía que haber Estamos muy mal De alimentos Tenía que haber puesto Aquí desde Primera hora Yo siempre pongo Cuando empiezo Los juegos Empiezo a poner Una de cada Esta 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 Y luego Esta Esa maceta De plantas medicinales Que con las cuales Con las medicinas También suelo Comerciar En el comercio Nos daremos cuenta Que una unidad Por ejemplo De suministros Médicos Creo que estaba En torno A los 25 Monedas Y por ejemplo Una del almidón Pues estará En torno Nos darán 5 monedas Es conveniente Entonces Comerciar Con productos Que deje mucho Dinero Y le entreguemos Pocas unidades Ya tenemos Nuestra instalación Robótica Pero la vamos A desactivar Porque de momento No tenemos materiales Vamos a establecer Aquí Otro Procesador De metal Porque de momento Bioplástico No nos está Haciendo falta Seguimos Con esto Desactivado Y tenemos Ahí una unidad De metal Por ahí Tenemos aquí De nuevo Otro comerciante La comida Ha mejorado Un poquitín Así que Creo que Podríamos dejarlo así Aquí podíamos Ya para conseguir Algo de dinero Pues por ejemplo Desprendernos De una 28 25 Ahora En el momento Que podamos Pues vamos A poner aquí Lo que es Un Lo podemos poner Ya Si lo ponemos Así Eso es Lo activamos Y a ver Si al menos Se construye Esto también Necesita Bioplásticos Para producir Medicina Necesita Bioplásticos Tenemos Ahora mismo También aquí Una Tormenta Vamos a decir La alerta amarilla Para que no salgan O si no Tarda muchísimo Y también Pueden ser Dañados Y ya por último Lo que vamos a hacer Es poner Esto Turbina Eólica La mayor Que tengamos Y así Vamos a asegurar El suministro Eléctrico Algo más Ya vemos Como Ya podemos Activar Esto de nuevo Fiaros El caso De meteorito Lo bien hecho Que está Porque ya Ha pasado También una cosa Porque este Tal como decía Necesita Esto bioplástico Así que vamos A decirle A la estructura Entera Para no consumir Tampoco electricidad Aquí tenemos Este tipo Y que le podemos Vender Pues Esto Vamos a venderle Una vez O dejarlo En cinco Y tenemos Ahí Dieciséis Tenemos que fijarnos El valor De este Y de este De aquí Cuarenta ocho Sesenta y cuatro Y setenta y cinco Y ya Comerciamos Ya tenemos Ahí algún Algo De monedas Para en un caso Extremo Que venga una nave Y nos encontremos También en una situación Shungi Pues podamos Rápidamente Adquirir comida Por ejemplo Que es La urgencia Que se puede dar Más shunga Y ya digo En el momento Que construyamos esto Aquí nos faltan Dos Este ya está preparado Dos más Y ya dentro de poco Lo podremos hacer Vamos a asegurarlo Vamos a desactivar De nuevo esto Para que Los trabajadores Se dediquen Especialmente Del procesador De metal Iba a desactivar La mina Pero no Porque tengo Aquí solamente Una Así que Vamos a dejar La mina Activada Ya está Esto casi Al cien por cien Tengo la velocidad Superior Establecida Ya tenemos Ahí una más Y por lo tanto Nos queda Una por poner Y ya tendríamos La turbina Eónica De la más grande Que podemos poner En estos momentos Y ya digo El fallo Que yo he tenido En este juego El que yo he observado Habría mejor Que poner Para que lo tengáis En cuenta La maceta De patatas Esta Que dan Cada una Dos de vegetales Y una de almidón Para poder construir Bioplásticos ¿Vale? Recordar Que esto es aquí Necesitan Bioplásticos O sea Perdón Necesitan almidón Aquí Es donde lo conseguimos Pero habría que dejar Con esta Con esta cantidad De gente Que tenemos aquí Habría que dejar Mejor Una maceta De tomates Que produce Directamente Tres En vez de Esta gente Que producen En vez de Esta gente En vez de De estos dos elementos Que producen Solamente dos También otra cosa Que podríamos haber hecho Es quitar esto Pero Yo lo que hago Es Ponerlo De tal manera Que no haya Un exceso De producción De vegetales O si no El almacén Se me llena Por completo Lo que hago Es Comerciar Con pequeñas cantidades Pero que dejen El mayor número De monedas Y en este caso Ahora mismo Lo que tengo Es Los Los suministros médicos Que se laboran Aquí En el laboratorio Y en este Elemento En la mesa de trabajo Lo hace El médico Y ya Creo que yo Que lo voy a dejar Ya Vuelvo a repetirlo Aquí Quedarían Por unir Estas estructuras Estas cúpulas Para que los trabajadores Vayan de un sitio A otro Lo antes posible Y una de las cosas Fundamentales Para que funcione Todo mejor Para que los trabajadores Se dediquen A lo suyo Este lo podemos Despedir Porque en este momento No quiero Largarle nada Así que Lo despedimos Podríamos darle Algo de esto Tener ahí Al menos Algo Son Veinte Y vamos Poco a poco Pues consiguiendo Monedas Estaba diciendo Que esta Esta instalación Esta instalación Robótica Es bastante importante Porque aquí Es donde se fabrican Los robots Lo hacen Los ingenieros También Y los robots Van a quitarle Mucho trabajo A lo que son Los operarios Trabajo especialmente El de la mina Es muy muy importante Porque así Los robots Que se llaman Robots perforadores Y cuando hay aquí Dos o tres robots Pues los trabajadores En vez de dedicarse Al trabajo de la mina Pues están realizando Trabajos de elaboración De metal O de bioplástico Y así Pues todos los trabajadores Pues están produciendo Los elementos Que es más Más importante Para llevar A buen funcionamiento Lo que es la colonia Y lo que son Los robots Robot perforadores Robot constructores También se dedican Esto también Es un detalle Que se me ha olvidado Decir Es bueno poner Lo que son Las estructuras Cercano A lo que son Las esclusas Porque para repararlo Que lo reparan Con esto Con repuestos Y no conviene Que esté muy lejos Esta estructura Porque a la hora De repararlo Van a necesitar Que vayan Muy muy lejos Y si lo hace El ingeniero Pues peor todavía Lo suyo es que lo hagan Están estos tipos Estos tipos Los robots Esto que son Robots de construcción Robots de construcción Esto solamente Lo podemos Construir Aunque tengamos Esto Con una tecnología Que tendremos Que comprarla A los comerciantes Podremos construir Robots A carreadores Sin tecnología Pero los robots Tanto perforadores Como constructores Los tenemos que Si lo queremos Construir Tendrá que ser Mediante La compra De tecnología Y también Lo podemos Comprar directamente A los comerciantes No todos los comerciantes Van a traer robots Hay algunos Que traen Un par de cosas Nada más Otros traen Muchísimas cosas Otros vienen Con mucho dinero Otros con poco El juego es fabuloso También uno de los Menores juegos Que he jugado Hasta aquí Hasta luego